Arriba esa pelota, Londoño, la esférica suelta, Imael, al poste, otra vez al fondo, gol, 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 hay gol, hay gol, hay gol, hay gol, hay gol de Panamá, se abrió, se abrió, la puerta del gol, primero el poste y nuevamente sigue la jugada, el príncipe, Imael, se hace presente en el marcador y apenas comenzando la segunda parte, no habíamos pasado el primer minuto, ya Panamá lo está ganando, 2 por 0.